Escuchas esas palabras que suenan Escuchas esas voces, no te dejan respirar No me llamas más ante la niebla Y nunca te comportas como debes esperar ¿Acaso te cansaste de esta mierda? Y de todas las mierdas que vienen y se van Siempre me decís que estás primero Y de que entiendes todo No entiendes nada ya Nada ya El sol se ha ido lejos Ya no tiene más remedio regresar Y siempre miran desde el cielo Aquellos que no quieren verte mal Ya no-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- viento y lo sabes, porque siempre que miras, no veo dónde estás, tantas amarguras te comiste, si tuvieras idea, de las muchas que vendrán. Muchas más, muchas más. El sol se ha ido lejos, ya no tiene más remedio regresar. Siempre miran desde el cielo, aquellos que no quieren verte más. El sol se ha ido lejos, ya no tiene más remedio regresar. Siempre miran desde el cielo, aquellos que no quieren verte más. Siempre miran desde el cielo, los que no quieren verte más. Siempre miran desde el cielo, sino también airlinamos a otro lado. Siempre miran desde el cielo, los que no quieren verte más. Gracias por ver el video.